Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a hablar de varias noticias, vamos a ver el precio que le ha puesto Laporta a un crack del Barcelona y lo último de Leo Messi. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Aprovechamos también para enviar saludos a dos de nuestros seguidores, a Cristian y a José Leonardo Domínguez. Vamos sin más dirección a analizar la primera noticia y es que sigue en plantilla, aunque no lo parezca porque no se habla de él, Mateus Fernández. En el verano de 2020 el Barça anunció el acuerdo alcanzado con el Palmeiras para el traspaso del centrocampista brasileño Mateus Fernández a cambio de 7 millones de euros, siendo esta una de las muchas apuestas que ha realizado el conjunto azulgrana con futbolistas brasileños a lo largo de los últimos años, teniendo muchos de ellos un paso invisible por el Camp Nou, siendo uno de estos casos el de Mateus. Sin sitio en la primera plantilla del Barcelona, Mateus Fernández puso rumbo al Real Valladolid en calidad de cedido durante la segunda vuelta de la pasada temporada, pero su protagonismo se redujo a tan solo 166 minutos de juego, siendo totalmente invisible para un Sergio González que no pidió el fichaje del futbolista sudamericano, dejándolo claro con esa poca participación del futbolista sudamericano de 22 años en la plantilla del conjunto blanquivioleta. A pesar de tener alguna que otra oferta de cara a esta temporada, Mateus Fernández decidió rechazarlas todas, pasando por tanto a formar parte de la primera plantilla del Barcelona en este presente curso, disfrutando únicamente de 17 minutos de juego en un partido de Champions League, siendo esta la única aparición que parece que vaya a tener el futbolista brasileño de aquí a final de temporada, a las órdenes del técnico Ronald Koeman, lo que provoca que el jugador brasileño pueda empezar a considerarse ya como uno de los grandes fracasos de la historia reciente del conjunto azulgrana. Y es que fue de esos fichajes de Bartomeu en el que parece que haya algo oscuro detrás. Vamos ahora a hablar de la joya del Barça B que sigue Koeman con mucha atención. La masía siempre ha sido una de las bases del Barça, pero estos últimos años se había perdido parte de esa esencia. Hasta la llegada de Ansu Fati, el curso pasado ningún jugador de la cantera se había terminado de asentar en el primer equipo, más allá de casos aislados como los de Carles Aleña que al final ha terminado teniendo que irse porque no ha sido importante en ningún momento desde que subió del filial. Por este motivo, la llegada de Koeman al banquillo culé lo ha cambiado todo. El holandés ha apostado sin dudarlo por los más jóvenes y está dándole minutos a futbolistas que con otro técnico quizá no hubiesen jugado. Oscar Mingueza, Ronald Araujo, Ansu Fati, hasta su lesión y por supuesto Ilex Moriba se han hecho con un sitio con los mayores. Y todo ello sin olvidar a Pedri que no es de la cantera pero que solo tiene 18 años. El míster de Zandan es un enamorado del fútbol base desde siempre y es por eso por lo que tiene muy estudiado al Barça B. El ex seleccionador holandés no pierde de vista ninguna de las joyas del Barça y en mundo deportivo aseguran que le ha echado el ojo a uno en concreto. Se trata de Nico González, medio centro coruñés de 19 años que se ha convertido en uno de los pilares del segundo equipo barcelonista. Nico, que hasta este año había sido interior, se ha destapado como un medio centro espectacular esta campaña por la lesión de Jandro, otra promesa a la que hay que tener controlada. El gallego tuvo que reciclarse por ese motivo y el experimento ha sido redondo en todos los sentidos. Su imponente físico de metro ochenta y ocho, su inteligencia táctica y su depuradísima técnica individual están destacando aún más de lo que lo hacían como interior. Koeman se ha fijado en él y en sus cualidades y quién sabe si podría llamarle en algún momento esta misma temporada. Lo cierto es que futbolísticamente hablando, el Internacional Sub-19 por España encajaría las mil maravillas como pivote con el neerlandés. Defensivamente es muy listo y roba muchos balones y a la hora de distribuir también es segurísimo, ya que tiene un primer pase en corto y en largo buenísimo. Además Nico tiene una habilidad innata para el control orientado y la conducción, algo que para salir jugando desde atrás con presión es muy importante. El entrenador del primer equipo lo sabe y por eso quiere tenerle estudiado por si se decide a contar con él. Si mirar en Pjanic se fuera en verano para hacer caja, puede que el preparador neerlandés decida darle una oportunidad al gallego en pretemporada. Por todo ello, en el club trabajan ya en su renovación, ya que la perla termina contrato este verano y hay que darse prisa con él. No hay cláusula automática para que siga, como sí ocurre con otros futbolistas, por lo que el Barça debe trabajar rápido para que su futuro no corra peligro. No hay conversaciones todavía, pero se comenta que el futbolista estaría dispuesto a firmar un contrato de tres años más. Por tanto, no se había hablado demasiado de este jugador, se habla mucho de Alex Collado. Pero Nico González está vigilado muy de cerca por Ronald Koeman. Vamos a ver ahora, chicos, el precio que le ha puesto la porta a Filipe Coutinho. Y es que el presidente tiene muy claro que debe desprenderse de varios jugadores para tratar de recortar el gasto salarial y además también poder ingresar algún que otro millón de euros. Y uno de los futbolistas señalados es sin duda Filipe Coutinho, un jugador que no ha encajado nunca desde que llegó al Camp Nou con ninguno de los diferentes entrenadores que ha tenido. Parecía que la llegada de Koeman iba a ser distinta para el centrocampista brasileño que venía de hacer una gran temporada con el Bayern de Múnich. No obstante, sigue siendo habitual verlo en el banquillo culé. Según cuenta el diario inglés Mirror, el nuevo presidente estaría dispuesto a dejar marchar a Coutinho si llega una propuesta de unos 50 millones de euros. Es justamente el dinero que les falta pagar por él al Liverpool, por lo que serviría para eliminar una gran deuda del equipo. Además de esta manera también aliviaría la masa salarial dado que el brasileño tiene uno de los sueldos más elevados del vestuario culé y su rendimiento dentro del terreno de juego está muy desequilibrado en cuanto a lo que cobra. A pesar de que sus primeros meses en el Barça fueron esperanzadores y espectaculares, las malas decisiones que tomó Ernesto Valverde, quien nunca lo puso en su sitio donde realmente se siente cómodo, propiciaron que su rendimiento no fuese el esperado y fuese cedido al Bayern de Múnich la pasada temporada donde tuvo un papel secundario pero bastante importante. A su vuelta del Camp Nou se esperaba a Coutinho que ganase importancia en el centro del campo ya que Koeman contaba con él, pero el brasileño no ha dado ese salto de calidad que pedían de él, por lo que la paciencia se ha agotado y todo apunta a su posible marcha. Por tanto, 50 millones de euros es el precio que le ha puesto la puerta a Filipe Coutinho. Vamos a acabar hablando de Leo Messi. Por las pérdidas provocadas por el COVID, Rivaldo, exjugador del FC Barcelona, cree que no habrá grandes fichajes el próximo mercado. El embajador de Betfair se permitió aconsejar a la puerta y animó al mandamáscule a renovar a Messi en vez de pensar en posibles llegadas. Dijo lo siguiente Rivaldo, ahora mismo yo no soy muy favorable a gastar un montón de dinero en nuevos jugadores. El Barcelona se debe centrar en retener a su estrella, a Messi, especialmente porque la puerta lo conoce muy bien y puede tener argumentos extra, algo que otros posibles presidentes no tenían. Esto es lo que dijo el brasileño. Y es que cree que su renovación sería la mejor noticia posible para el club. Y dijo al Barcelona le beneficiaría mucho más retener a un símbolo como es Leo Messi que salir a buscar nuevos jugadores que además no sabes cómo se adaptarán a un club tan grande. Pese a que hace más de un mes Rivaldo veía a Messi en el PSG, cree que finalmente puede cambiar la idea y seguir en el Barça ahora que está a la puerta. Dijo también lo siguiente, estamos viendo últimamente a Messi aparecer con más frecuencia que antes, más desde que ha vuelto a la puerta. Incluso tuvo el gesto de acudir a votar por primera vez y asistió a la presentación. Todos son signos que demuestran que está abierto a hablar e incluso a llegar a un acuerdo con el club. De paso aprovechó para pedir la continuidad de Koeman como técnico y agregó lo siguiente, sería un error que no siguiera, sería muy injusto tras haber sacado adelante un trabajo muy interesante en circunstancias tan duras. Además ahora reina la paz interna y la tendencia es que las cosas van a mejorar. Por tanto esto es lo que cree Rivaldo, cree que es mejor que Messi siga en el Barcelona que no que lleguen fichajes de fuera. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!